Hay especies que cabrían en la palma de la mano, otras que no se pueden abarcar, pero todas ellas han desarrollado métodos ingeniosos para cazar, defenderse y matar. Son asombrosos, inusuales y peligrosos. Prepárense para encontrarse cara a cara con los doce mortíferos de la India. Los animales más peligrosos del mundo, India. Pocos países son tan grandes como la India. Ni tan poblados. En menos de 8 millones de kilómetros cuadrados viven mil millones de personas. Y en lo más profundo de los áridos desiertos, exuberantes bosques y escarpadas montañas viven algunos de los animales más mortíferos del planeta. Entre ellos están tres de los mayores reptiles del mundo. Cocodrilos, cobras, constrictoras y todos matan con su extraordinario tamaño y fuerza. Un cocodrilo de estuario se hunde bajo la superficie. Los cocodrilos de estuario recorren las aguas saladas del norte de Australia hacia Indonesia, Malasia y el este de India. Pero se sienten igual de cómodos en los ríos de Aguadulce y las diénagas. Y esto hace que se acerquen demasiado a los pueblos. Desde finales de los años 80, se han registrado 30 víctimas mortales en India. Pero se teme que el número real sea mucho mayor. Cuentan historias de vecinos que desaparecieron y nadie sabe por qué. A pesar de su tamaño y su porte aterrador, los cocodrilos de estuario son también presas. En algún tiempo eran numerosos, pero los crecientes asentamientos humanos han reducido su número hasta llevarlos al borde de la extinción en India. Quedan menos de 300 en el país y solo en el este. Son los mayores reptiles del mundo. Los machos adultos pueden llegar a los 7 metros de longitud y pesar más de 400 kilos. Pese a su tamaño, son sigilosos. Como la mayoría de los cocodrilos, los de estuario cazan desde abajo. Solo asoman los ojos y las fosas nasales y esconden el resto del cuerpo. Con un solo impulso de su musculosa cola, se descubren. Saltan del agua hacia sus víctimas. Ni siquiera las mayores presas, como el ganado, suponen resistencia para estos cazadores y sus ataques. Otro de los reptiles más colosales del mundo vive también en la India. Pero este mata con veneno. Si se estira, mide más que un coche. Si se levanta, más que una persona. Y puede inyectar un torrente de toxinas con un solo mordisco. Es la cobra real. Y con sus cinco metros y medio de longitud, es la serpiente venenosa más larga del planeta. La reputación de esta majestuosa serpiente no se basa solo en su tamaño. También está considerada como una de las serpientes más inteligentes del mundo. En vez de morder, la real muestra sus colmillos como un perro para asustar a sus adversarios. Los que no se dejen impresionar, pronto la estarán mirando a los ojos. Cuando se siente amenazada, la cobra real eleva el tercio delantero de su cuerpo y llega a ponerse cara a cara con un hombre adulto. Su veneno neurotóxico no es tan potente como el de otras serpientes. Pero lo que le falta de toxicidad lo compensa con volumen. Esta serpiente libera una gran cantidad de veneno, entre 200 y 500 miligramos por mordedura. Solo se necesitan 12 miligramos para matar a un ser humano. Las toxinas atacan inmediatamente al sistema nervioso, anulando la capacidad respiratoria y matando en minutos. Por suerte, esta serpiente es lo suficientemente inteligente para evitar a las personas, por lo que los encuentros son poco habituales. Causan menos de 5 muertes al año. Pero para los animales que viven en las selvas del sudeste indio y asiático, la real es una peligrosa predadora. Con la humedad prosperan y se mantienen activas día y noche, cazando aves, lagartos y pequeños mamíferos. Pero su comida preferida son las serpientes, pequeñas pitones, cobras, entre otras. De hecho, el nombre científico de la real es Ophiophagus, que significa comedora de serpientes. La cobra gigante consume su comida entera. Es capaz de separar sus mandíbulas lo suficiente para tragar presas más gruesas que ella misma. Y la reina regresa a su reinado. Pero no solo vive en India la mayor serpiente venenosa. También vive allí una de las mayores y más poderosas serpientes del planeta. La pitón. Hay dos pitones gigantes que viven en la India. La birmana y la pitón de la India. La pitón de la India se extiende por las junglas desde la India hasta el sur de China y por el sureste asiático. Es la más pequeña de las dos. Llega a medir cuatro metros y a pesar 150 kilos. Su prima la pitón birmana puede crecer más de seis metros y tener el grosor de la muñeca de un hombre. Pero se encuentra en muchas menos zonas que la pitón de la India. Ninguna de las dos especies suele cobrarse vidas humanas pero cuando se da el caso solo sirve para aumentar la fama de la serpiente. Como las demás pitones no matan con veneno sino con fuerza. Cazan en tierra firme y en el agua. Abundan en las zonas húmedas en las que estas serpientes de movimientos lentos pueden esconderse bajo la superficie lo que les permite acechar a presas como los ciervos o los monos. En tierra buscan a sus presas gracias a una característica especial un órgano sensor del calor sobre su labio. Esto les permite localizar el calor corporal de su víctima y planear el ataque. Y aunque este gigante pueda parecer lento actúa con gran rapidez. Captura a su presa con los dientes afilados como cuchillos y curvados hacia atrás que clava en la carne del animal sosteniéndolo. Cuanto más tratan de escapar más profundo se clavan los dientes. Una vez asegurada la pitón se enrosca alrededor de la presa apretando cada vez más hasta que mata a la víctima por asfixia. A continuación devora a la presa sin masticar. Estos cocodrilos indios las constrictoras y las reales se encuentran entre los mayores reptiles predadores del mundo. En India viven mil millones de personas y una gran cantidad de especies mortíferas. Pero ninguna crea tantos problemas a los humanos como a las serpientes venenosas. Aquí viven 50 especies tóxicas. Cada año muerden a unas 200.000 personas y matan a casi 50.000. Casi 10.000 de esas víctimas se las cobran cuatro especies. La víbora aserrada la craide común la víbora de Russell y la cobra india. Son las cuatro peones de los mayores de la india. La cobra india es el prototipo de serpiente venenosa y se encuentra en muchos lugares. Vive en Pakistán, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh y casi toda India. es una serpiente muy adaptable. Vive entre los arrozales o en los edificios de las ciudades. En cualquier sitio en el que abunde su comida preferida. Las ratas. Es el hambre lo que acerca a las cobras a los humanos. Cada año muerde a unas 10.000 personas. si la provocan la cobra alza el tercio delantero de su cuerpo ensanchando las costillas y la piel flexible del cuello formando su capa característica. Esto hace que el depredador parezca mucho mayor. Su mordedura neurotóxica actúa de inmediato bloqueando los impulsos nerviosos y causando un fallo respiratorio. Sea cual sea su objetivo esta astuta la serpiente puede regular la cantidad de veneno que libera. No es inusual que la cobra le dé un cabezazo o un mordisco seco sin veneno a sus víctimas en vez de atacarlas de verdad. Pero ya sea humano o mangosta si la víctima la provoca la serpiente ataca. se cubre las espaldas con lo que parece ser un par de ojos. Estos anillos llamados ocelos dan a la serpiente su apodo la cobra de anteojos. Al contrario que la cobra que se asegura de que se note su presencia esta serpiente letal es un as del secretismo. La víbora serrada vive en los desiertos y zonas rocosas del norte de África Oriente Medio y la India. Pasa la mayor parte del día enterrada en la arena evitando el calor. Pero por la noche caza. La víbora serrada es una serpiente muy común y mata a cientos de personas cada año. Cuando se la confronta no se echa atrás. Ofrece un sonoro aviso frotando sus escamas entre sí para producir un sonido similar al de una sierra cortando madera. Y el sonido resulta muy útil. Con menos de un metro de longitud esta serpiente es relativamente pequeña. Pero sus colmillos de 5 milímetros inyectan un fuerte veneno hemotóxico que inmediatamente deshace la sangre y los tejidos causando graves hemorragias. Pero aunque la víbora serrada es extremadamente peligrosa no mata tan a menudo como esta otra. La víbora de Russell esta serpiente famosa por su agresividad acaba con miles de vidas cada año. Un poco de su veneno puede causar grandes hemorragias y matar en minutos. Esta serpiente puede atacar repetidamente inundando de toxinas a su víctima. y no hay colectivo que la sufra tanto como los granjeros. La víbora de Russell vive en prados de hierba de toda India pero los campos de arroz con sus ratas y ratones son sus zonas de caza preferidas. Aquí el número de serpientes por kilómetro cuadrado es mayor que en cualquier otra parte del país haciendo el contacto con humanos casi inevitable. Si se ve amenazada no huye y si se la captura es legendaria por su lucha. Los granjeros a los que muerde suelen vivir muy lejos de los hospitales y acaban muriendo. Pero si se la deja tranquila puede ser una buena exterminadora invisible entre las hojas. La rata desprevenida se acerca más aún. La presa se ve inuntada de veneno luego liberada y apartada para morir. la serpiente se traga su comida sin masticar. Sus mandíbulas se adaptan para acomodar el festín. Como la cobra india la rassel puede regular el veneno que inyecta en su presa. Pero si se enfurece no contiene su ira. La ferocidad de la serpiente combinada con su proximidad con la gente es lo que la convierte en una de las mayores asesinas de la India. Pero ni siquiera la víbora de rassel es la serpiente más venenosa de la India. Ese honor se lo lleva a la craig común. Esta serpiente mata aproximadamente a la mitad de los humanos a los que muerde. La craig se esconde en las selvas tropicales y en las áridas planicias de Pakistán, Nepal, Sri Lanka y la India. Pero no es ajena a las zonas urbanas especialmente en las que abunde el agua. Aunque mide casi dos metros de largo pocas veces se la ve durante el día porque se esconde entre la vegetación o en madrigueras abandonadas. Merodea por las noches cuando se camufla perfectamente con su piel oscura para acechar a su presa principal otras serpientes. armada con pequeños colmillos la craig se aferra a sus víctimas tomándose su tiempo para inyectarle su veneno. los encuentros con humanos también se dan por la noche cuando hace frío no es extraño encontrarlas buscando el calor de los campesinos que duermen en el suelo pero un movimiento en falso puede desencadenar el ataque las mordeduras no suelen doler y las víctimas no llegan a darse cuenta la craig tiene uno de los más potentes venenos de la India sus componentes moleculares son tan pequeños que se absorben en el torrente sanguíneo más rápido que cualquier otro acabando con los sistemas nervioso y respiratorio en horas incluso con antídotos las posibilidades de sobrevivir son del 50% no en pocas ocasiones se dan casos sobre todo de niños que mueren mientras duermen para intentar reducir el número de mordeduras de craig se aconseja a los campesinos que duerman en camas altas en vez de en el suelo en una tierra dominada por 50 tipos de serpientes venenosas la víbora aserrada la craig la víbora de Russell y la cobra india están en un plano superior y su abundancia en los campos indios garantiza los encuentros fatales con humanos hay otro depredador escondido en las sombras de la india observando se mueven tan ágiles en el agua como entre los árboles o el suelo sus víctimas no les ven hasta que es demasiado tarde son los gatos asesinos de la india un leopardo se adentra en la oscuridad silencioso esperando un sonido delatador pero descubre a la más fácil presa el alboroto alerta a los habitantes del pueblo pero llegan demasiado tarde el predador y la víctima ya no están el leopardo se retira a saborear su comida los leopardos son los grandes felinos más extendidos en india viven a lo largo y ancho del país desde las selvas tropicales hasta los áridos desiertos una de las claves para esto está en su amplia dieta comen cualquier cosa incluyendo monos y cocodrilos de estuario pero cuando escasean sus presas habituales atacan al ganado y a veces incluso a los humanos las historias de incidentes con humanos han alcanzado proporciones míticas en india un leopardo conocido como el panar come hombres dejó un rastro terrorífico de 400 víctimas antes de recibir un disparo mortal en 1910 entre 2001 y 2003 en el bosque de Junar en las afueras de Bombay los leopardos atacaron a 50 personas matando a 18 en 2004 en la ciudad de Bombay de casi 18 millones de habitantes los leopardos mataron a 12 personas a los leopardos se les distingue por sus cuerpos amarillos con manchas negras como las huellas dactilares las manchas son únicas en cada leopardo no hay dos pieles iguales pero no todos los leopardos son dorados algunos son negros estas panteras duran en pocas horas y todo por un invertebrado del tamaño de un bechero hay casi 100 especies de escorpión viviendo en India pero el rojo es el más letal como las arañas y las serpientes el ataque es su último recurso la glándula venenosa del final de su cola inyecta un torrente neurotóxico en la víctima los ataques pueden ser desastrosos especialmente para los jóvenes los niños descalzos se convierten en las víctimas más habituales al pisar o apoyarse en estos animales los síntomas pueden durar entre 24 y 72 horas las víctimas pueden mejorar y recaer como en una recuperación falsa pero el tratamiento médico puede neutralizar el veneno los escorpiones rojos abundan en el centro y el sur de India zonas en las que abundan los suelos de arena y rocosos los habitantes de la zona afirman que si la arena es roja hay escorpiones viven en grietas y madrigueras y bajo escombros si este escorpión se ve acorralado lanza una defensa mortal sin previo aviso si se tratase de este mamífero gigante su ataque sería audible es el oso perezoso debe su nombre a su parecido físico con otra criatura del bosque el perezoso con el que comparte el pelo oscuro y las largas zarpas pero aunque se parezca al perezoso no se mueve como él este oso de 130 kilos puede correr más rápido que una persona en distancias cortas puede incluso asustar a un tigre los ataques suelen incluir fuertes gruñidos una carga y un duro asalto a la zona más vulnerable de la víctima su cara desde 1980 ha habido más de 200 ataques a humanos en India más de una docena fatales en los bosques y colinas indios viven entre 6.000 y 11.000 osos perezosos no hibernan el cálido clima les permite estar despiertos todo el año buscando su comida básica las termitas los osos perezosos son grandes cazadores de termitas diseñados para atacar una colonia y consumirlas por millares sus colmillos curvados de casi 8 centímetros acaban fácilmente con un nido de termitas una vez dentro el oso evita que invitados no deseados se introduzcan en su nariz sellando sus fosas nasales con una válvula para comer aspira su alimento con los labios un oso perezoso puede consumir una colonia entera de hasta 10.000 termitas de una sentada están en extremos opuestos del espectro animal indio el escorpión pequeño discreto y venenoso y el oso perezoso grande y llamativo con una fuerza brutal pero sea cual sea el que acorrales el resultado es el mismo en india viven algunos predadores magníficos y letales pero la mayor de sus especies letales no es un predador ataca por sorpresa llega y ataca primero corneó a mi esposa me asusté era enorme todo esto son heridas del ataque el elefante está entre las mayores y más poderosas criaturas del planeta 5 toneladas de peso en un cuerpo del tamaño de un tanque a distancia suelen parecer serenos pasan la mayor parte del día comiendo hierbas cortezas y hojas pero si se enfurecen se transforman en enormes e imparables amenazas los elefantes asiáticos viven en el sur y en el sureste de Asia incluyendo la India a lo largo del país viven 30.000 de estos herbívoros pero los elefantes no son máquinas de comer sin cerebro son criaturas muy inteligentes que forman sociedades complejas y vínculos familiares que duran generaciones como los humanos los elefantes se mueven por lo que han aprendido más que por instinto aprenden de la experiencia y sus experiencias son cada vez más traumáticas en la India la tala y las granjas han forzado a los elefantes a recluirse en pequeños terrenos escasos en comida y rodeados de zonas hostiles los granjeros expulsan a estos gigantes de sus campos los cazadores furtivos los matan por el marfil los habitantes hambrientos de los pueblos los matan por su carne y los guardabosques merman su población como consecuencia los jóvenes se quedan sin nadie que les enseñe cómo sobrevivir y muchos de los adultos están traumatizados por haber sido testigos de la muerte de sus familias cientos de miles de estos enormes mamíferos recorrían así hace años hoy quedan menos de 50.000 los elefantes angustiados empiezan la revancha el hambre la búsqueda de espacio y la pérdida de sus familiares les han llevado a enfrentarse con humanos cada año en India los elefantes matan a más de 200 personas una de estas víctimas es una anciana llamada Puti en 2004 en el oeste de India Puti y su marido un campesino de 73 años salieron de su casa al borde del bosque hacia el templo andando entre el templo y mi casa hay 5 o 6 kilómetros como queríamos llegar antes de la hora de la oración salimos a las 7 todo el mundo va por el mismo camino al templo pero no estaban solos de pronto una enorme sombra surgió de entre los árboles en cuestión de segundos el elefante les había alcanzado me asusté era enorme si un elefante ataca lo hace inesperadamente pese a su enorme tamaño los elefantes se mueven ágiles y a gran velocidad sus grandes patas les permiten no hundirse en el suelo cuentan con unos amortiguadores de 15 centímetros de grasa acolchando cada paso en movimiento pueden superar fácilmente a una persona ya que alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora ¿qué podía hacer frente a este ataque? un elefante carga con más fuerza que un coche el furioso animal dirigió hacia Puti su ira y también una de sus patas apoyando todo su cuerpo la esposa de Bula no tuvo ninguna posibilidad la aplastó habiendo terminado con una amenaza el elefante se centró en la otra Bula el elefante me empujó me hirió en la cabeza y la pierna y me rompió la cadera la trompa de un elefante contiene más de 90.000 músculos convirtiéndola en la herramienta perfecta para arrancar árboles y alcanzar hierbas altas pero también puede usarla como arma y no es la única de su arsenal tras tirarme al suelo me corneó todo esto son heridas del ataque me atravesó con un colmillo desde aquí hasta aquí los colmillos de los elefantes pueden llegar a medir tres metros y pesar más de 180 kilos son su herramienta más característica y útil tanto en los rituales de apareamiento como en la batalla las razones por las que este elefante atacó a Puti y a Bula son un misterio pero lo que está claro es la tragedia que causó me lesionó la espalda no podía andar ni hacer nada me llevaron al hospital tendría que haber muerto pero mi destino me salvó su mujer no tuvo tanta suerte la llevaron al hospital pero ya estaba muerta cada vez que pienso en ella se me saltan las lágrimas hoy en día los conservacionistas tratan de proteger tanto a los elefantes como a los humanos se han reducido las víctimas en ambos grupos gracias a una mejor gestión del territorio y a la prohibición de la caza furtiva son una élite de 12 animales que reúnen toda la grandeza y el poder de la naturaleza se han hecho con un amplio repertorio de técnicas de supervivencia y defensa son los 12 mortíferos de la India hay especies que cabrían en la palma de la mano otras que no se pueden abarcar pero todas ellas han desarrollado métodos ingeniosos para cazar defenderse y matar son asombrosos inusuales y peligrosos prepárense para encontrarse cara a cara con los 12 mortíferos de la India los animales más peligrosos del mundo India pocos países son tan grandes como la India ni tan poblados en menos de 8 millones de kilómetros cuadrados viven mil millones de personas y en lo más profundo de los áridos desiertos exuberantes bosques y escarpadas montañas viven algunos de los animales más mortíferos del planeta entre ellos están tres de los mayores reptiles del mundo cocodrilos cobras constrictoras y todos matan con su extraordinario tamaño y fuerza un cocodrilo de estuario se hunde bajo la superficie los cocodrilos de estuario recorren las aguas saladas del norte de Australia hacia Indonesia Malasia y el este de India pero se sienten igual de cómodos en los ríos de agua dulce y las ciénagas y esto hace que se acerquen demasiado a los pueblos desde finales de los años 80 se han registrado 30 víctimas mortales en India pero se teme que el número real sea mucho mayor cuentan historias de vecinos que desaparecieron y nadie sabe por qué a pesar de su tamaño y su porte aterrador los cocodrilos de estuario son también presas en algún tiempo eran numerosos pero los crecientes asentamientos humanos han reducido su número hasta llevarlos al borde de la extinción en India quedan menos de 300 en el país y solo en el este son los mayores reptiles del mundo los machos adultos pueden llegar a los 7 metros de longitud y pesar más de 400 kilos pese a su tamaño son sigilosos como la mayoría de los cocodrilos los de estuario cazan desde abajo solo asoman los ojos y las fosas nasales y esconden el resto del cuerpo con un solo impulso de su musculosa cola se descubren saltan del agua hacia sus víctimas ni siquiera las mayores presas como el ganado suponen resistencia para estos cazadores y sus ataques otro de los reptiles más colosales del mundo vive también en la India pero este mata con veneno si se estira mide más que un coche si se levanta más que una persona y puede inyectar un torrente de toxinas con un solo mordisco es la cobra real y con sus 5 metros y medio de longitud es la serpiente venenosa más larga del planeta la reputación de esta majestuosa serpiente no se basa solo en su tamaño también está considerada como una de las serpientes más inteligentes del mundo en vez de morder la real muestra sus colmillos como un perro para asustar a sus adversarios los que no se dejen impresionar pronto la estarán mirando a los ojos cuando se siente amenazada la cobra real eleva el tercio delantero de su cuerpo y llega a ponerse cara a cara con un hombre adulto su veneno neurotóxico no es tan potente como el de otras serpientes pero lo que le falta de toxicidad lo compensa con volumen esta serpiente libera una gran cantidad de veneno entre 200 y 500 miligramos por mordedura solo se necesitan 12 miligramos para matar a un ser humano las toxinas atacan inmediatamente al sistema nervioso anulando la capacidad respiratoria y matando en minutos por suerte esta serpiente es lo suficientemente inteligente para evitar a las personas por lo que los encuentros son poco habituales causan menos de 5 muertes al año pero para los animales que viven en las selvas del sudeste indio y asiático la real es una peligrosa predadora con la humedad prosperan y se mantienen activas día y noche cazando aves lagartos y pequeños mamíferos pero su comida preferida son las serpientes pequeñas pitones cobras entre otras de hecho el nombre científico de la real es ophiophagus que significa comedora de serpientes la cobra gigante consume su comida entera es capaz de separar sus mandíbulas lo suficiente para tragar presas más gruesas que ella misma y la reina regresa a su reinado pero no solo vive en India la mayor serpiente venenosa también vive allí una de las mayores y más poderosas serpientes del planeta la pitón hay dos pitones gigantes que viven en la India la birmana y la pitón de la India la pitón de la India se extiende por las junglas desde la India hasta el sur de China y por el sureste asiático es la más pequeña de las dos llega a medir 4 metros y a pesar 150 kilos su prima la pitón birmana puede crecer más de 6 metros y tener el grosor de la muñeca de un hombre pero se encuentra en muchas menos zonas que la pitón de la India ninguna de las dos especies suele cobrarse vidas humanas pero cuando se da el caso solo sirve para aumentar la fama de la serpiente como las de más pitones no matan con veneno sino con fuerza cazan en tierra firme y en el agua abundan en las zonas húmedas en las que estas serpientes de movimientos lentos pueden esconderse bajo la superficie lo que les permite acechar a presas como los ciervos o los monos en tierra buscan a sus presas gracias a una característica especial un órgano sensor del calor sobre su labio esto les permite localizar el calor corporal de su víctima y planear el ataque y aunque este gigante pueda parecer lento actúa con gran rapidez captura a su presa con los dientes afilados como cuchillos y curvados hacia atrás que clava en la carne del animal sosteniéndolo cuanto más tratan de escapar más profundo se clavan los dientes una vez asegurada la pitón se enrosca alrededor de la presa apretando cada vez más hasta que mata a la víctima por asfixia a continuación devora a la presa sin masticar estos cocodrilos indios las constrictoras y las reales se encuentran entre los mayores reptiles predadores del mundo en india viven mil millones de personas y una gran cantidad de especies mortíferas pero ninguna crea tantos problemas a los humanos como las serpientes venenosas aquí viven 50 especies tóxicas cada año muerden a unas 200.000 personas y matan a casi 50.000 casi 10.000 de esas víctimas se las cobran cuatro especies la víbora aserrada la craig común la víbora de rasel y la cobra india son las cuatro peores de la india la cobra india es el prototipo de serpiente venenosa y se encuentra en muchos lugares vive en pakistán nepal es rilanca bangladés y casi toda india es una serpiente muy adaptable vive entre los arrozales o en los edificios o en los edificios de las ciudades en cualquier sitio en el que abunde su comida preferida las ratas es el hambre lo que acerca a las cobras a los humanos cada año muerde a unas 10.000 personas si la provocan la cobra alza el tercio delantero de su cuerpo ensanchando las costillas y la piel flexible del cuello formando su capa característica esto hace que el depredador parezca mucho mayor su mordedura neurotóxica actúa de inmediato bloqueando los impulsos nerviosos y causando un fallo respiratorio sea cual sea su objetivo esta astuta serpiente puede regular la cantidad de veneno que libera no es inusual que la cobra le dé un cabezazo o un mordisco seco sin veneno a sus víctimas en vez de atacarlas de verdad pero ya sea humano o mangosta si la víctima la provoca la serpiente ataca se cubre las espaldas con lo que parece ser un par de ojos estos anillos llamados o celos dan a la serpiente su apodo la cobra de anteojos al contrario que la cobra que se asegura de que se note su presencia esta serpiente letal es un as del secretismo la víbora cerrada vive en los desiertos y zonas rocosas del norte de África Oriente Medio y la India pasa la mayor parte del día enterrada en la arena evitando el calor pero por la noche caza la víbora cerrada es una serpiente muy común y mata a cientos de personas cada año cuando se la confronta no se echa no se echa atrás ofrece un sonoro aviso frotando sus escamas entre sí para producir un sonido similar al de una sierra cortando madera y el sonido resulta muy útil con menos de un metro de longitud esta serpiente es relativamente pequeña pero sus colmillos de 5 milímetros inyectan un fuerte veneno hemotóxico que inmediatamente deshace la sangre y los tejidos causando graves hemorragias pero aunque la víbora cerrada es extremadamente peligrosa no mata tan a menudo como esta otra la víbora de Russell esta serpiente famosa por su agresividad acaba con miles de vidas cada año un poco de su veneno puede causar grandes hemorragias y matar en minutos esta serpiente puede atacar repetidamente inundando de toxinas a su víctima y no hay colectivo que la sufra tanto como los granjeros la víbora de Russell vive en prados de hierba de toda India pero los campos de arroz con sus ratas y ratones son sus zonas de caza preferidas aquí el número de serpientes por kilómetro cuadrado es mayor que en cualquier otra parte del país haciendo el contacto con humanos casi inevitable si se ve amenazada no huye y si se la captura es legendaria por su lucha los granjeros a los que muerde suelen vivir muy lejos de los hospitales y acaban muriendo pero si se la deja tranquila puede ser una buena exterminadora invisible entre las hojas la rata desprevenida se acerca más aún la presa se ve inundada de veneno luego liberada y apartada para morir la serpiente se traga su comida sin masticar sus mandíbulas se adaptan para acomodar el festín como la cobra india la rássel puede regular el veneno que inyecta en su presa pero si se enfurece no contiene su ira la ferocidad de la serpiente combinada con su proximidad con la gente es lo que la convierte en una de las mayores asesinas de la india pero ni siquiera la víbora de rássel es la serpiente más venenosa de la india ese honor se lo lleva a la craig común esta serpiente mata aproximadamente a la mitad de los humanos a los que muerde la craig se esconde en las selvas tropicales y en las áridas planicias de Pakistán Nepal Sri Lanka y la India pero no es ajena a las zonas urbanas especialmente en las que abunde el agua aunque mide casi dos metros de largo pocas veces pocas veces